El legislador priista Marco Trejo Pureco aseguró que la intención de renovar al coordinador parlamentario en el Congreso del Estado, Salvador Galván Infante, no ha generado división al interior de la fracción tricolor, pues esta acción es solo un relevo generacional. Estoy a favor de un cambio generacional, pero también estoy a favor de la experiencia. Creo que este es un tema que se debe de tocar en la fracción con nuestros compañeros diputados. Es un tema que no podemos estarlo utilizando para politizar o para mandar un mensaje que hay una fractura dentro de la fracción. Trejo Pureco negó que el relevo del coordinador de la fracción parlamentaria priista tenga que ver con algunas inconformidades con el actual de Galván Infante. Hoy en día las nuevas generaciones en este partido, en el Partido Revolucionario Institucional, queremos sobresalir. Marco Polo es un relevo generacional, te digo que apoyamos los relevos generacionales, pero es necesario tener de lado, muy de cerca, a la gente con experiencia. Finalmente dijo, el PRI llegó a la victoria, es decir a la alcaldía, gubernatura y presidencia por la unanimidad, entonces a esa altura no se puede permitir una fractura. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.